Si yo supiera que la bestia se volvía No sentía un poco de despedida Y si supieran que estaba en filosofía A manos para siempre se va a ampliar la vida Y no te alcanza que hoy ya han podido decir Ni la ciencia no cuento Han sabido cuánto Que me quedan en el resto no más esperado Y yo soy la niña y a su esclavo Estoy lleno de por favor, no es lo que quiero por mí Estoy conmigo, chavo, no puedes por eso Ella es la reina de mi vida La que cubra miseria Se ha ido hasta el fin Ese cruce de miradas Es que hubo un cuento ya no se sabe No sé si hubo un cálcio No sé si hubo un cálcio No sé si hubo un cálcio No me voy a ir yo No sé si hubo un cálcio No sé si hubo un cálcio ¡Oh, yeah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, oh, oh! Como un autor que tiene nuestro pecado Y no solamente un beso esclavo Que seduce miradas que un mundo en peleas Es un deseo de tu casa Es un mundo que no va a reunirnos en boca ¡Vamos! 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 ¡Vamos!